¿Tú te consideras adulto y responsable? Yo sí. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Porque... Esa voz normal, es con 18 años esa voz. Cuando tenga 40... ¿Tú te consideras ya que eres adulto? Sí. ¿Por qué? No. Coño, una persona adulta respondería rápido. Muy buena, esto es Artramuso. Estamos aquí de nuevo en la calle. Vamos a preguntar sobre la vida adulta. Si la gente cree que ella es adulta, la responsabilidad, la hipoteca, los niños, los perros, los gatos, los penecitos, las peceras... ¿Qué hacían sus padres con su edad? Pues tiene hijos, está ahí por ahí todo día borracho, en una esquina, por ahí... Y cosas de adultez. A ver qué nos dicen. 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 Duramente que si me grabas inconeo ahí, parezco freilán, seguro. ¿Tú crees que ya eres adulta? Absolutamente no. ¿Tú te consideras adulto? No. ¿Tú te consideras adulto? Yo creo que no, tampoco. Paula, ¿tú eres adulta? No. ¿Ustedes consideráis adultas? Yo sí. Normalmente, físicamente, psicológicamente, todo. ¿Os veis como personas ya maduras adultas? Yo sí, la verdad. Si no te has hecho un puchero nunca, ¿cómo te vas a ser una adulta? Bueno, pero eso me lo regala mi abuela, como a todo el mundo. A ti también te lo da seguro. ¿Me lo regala tu abuela? Pero tienes preparado ya a la señora, hombre, cada vez que me gusta. Porque pito, las abuelas, mis estudiantes, eso es la combinación perfecta. La combi completa. Piso, abuela y croqueta. ¿Se consideráis ya adultas? A mi parte, no. Es verdad que ya estoy medio independizada, digamos, porque no vivo con mis padres, pero no me considero con las responsabilidades de un adulto. ¿Todavía le pegas fuerte al tupperware o cocina? Tú eres cocinera. ¿Qué es lo que mejor se te da de la cocina? O sea, mira, hago unas fajitas de carne espléndidas. Fajita bien. Nivel 1, nivel 1. O sea, pero yo las hago elaboradas. Elaboradas. Vale, vale, vale. De Masterchef. De Mercadona, dice la otra amiga. Los guisos de patata. Eso bien, ahí ya nivel 3. Esto es facilito, pero todo el mundo me dice que me sale súper bien, que son los bocadillos típicos, estos de hamburguesa. Bocadillo, soy cocinero, ¿qué hace bocadillo? Bueno, bien, vale, vale. Aceite, cebolla y sante, tomatez, camones. Sufre de la angostia. Sufre. ¡Joder! Ahí sí ponemos la cámara donde corresponde, ¿eh? Hola, ¿qué tal? ¿Queréis salir? ¿Queréis salir? ¡Qué pelo, qué pelo, qué pelo, qué pelo! ¡Uh, qué fantasía! Soy ahorradora como buenas adultas. La verdad que mi vida económica en Sevilla está muy mal. No se puede. Que vas al Mercadona y yo he ido con mis padres muchas veces, pero yo decía, llevan el carrito, es normal. Que gasten dinero, pero es que ahora compro tres mierdas y es que eso. Ahora tú vas al Mercadona y compras cuatro bolsas de macarrones, con un poco de tomate, con un poco de pan, con el fresh way, siempre operativo, 100 euros. ¡Bú! ¿Cómo con 12 años pensabas que iba a ser tu vida con 22? ¿La mía? Yo no tengo 22 años. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto tienes? Sí, 9. ¿Con 9? ¿Cómo con 9? ¿Haciendo la comunión? ¿Haciendo la comunión? Ah, eso, haciendo la comunión. Yo no me veía... Quería estudiar tú de chica. Con 9 años, cuando hiciste la comunión, te dijo el cura, niña, ¿qué más haces tú de mayor? ¿Y qué decías tú? Veterinaria. Uy, auxiliar de veterinaria. ¿Ah, querés las dos cosas? Veterinaria y policía. ¿Eh? ¿Con 19 años? ¿Cuándo has hecho tú esas cosas? Auxiliar de veterinaria. ¿Tú vas a fregar? Sí. ¿Tú, la gente a lo mejor se apunta a gimnasio? ¿Tú vas a fregar? Mi deporte es fregar. ¿Dónde os vais a entrar a 10 años? Habla tú, Marta. ¿Sabéis sumar vuestra edad y 10 más? 28 años, más o menos, sí, trabajando. ¿Mi edad? ¿Y dónde estoy yo? ¡Mírate! Espero tener yo que sea un trabajo... Después de terminar la carrera... No, sí, después de terminar la carrera, intentado buscar... con trabajos y... Estable. ¿Ustedes cómo se veis dentro de 10 años? Pasa palabra. ¿Dónde te ves dentro de 20 años? Hombre, pues yo espero que la policía, ¿no? Dentro de 20 años seguramente nosotros, conociéndome, conociéndonos, seguramente seguiremos aquí. Seguramente aquí, la se va a la... ¡Y a puta, aquí no se me ha grabado! Yo me di un permiso y nosotros con 40 años. 40 no, 50. ¿Cómo te verías tú dentro de 10 años? ¿Cómo te ves dentro de 10 años? Yo espero que trabajando y con un sueldo estable. ¿Y qué estás estudiando tú? Pedagogía. ¡Qué tema más complicado para estos chavales! ¿Cuántos años tenéis? ¿Se puede decir los años que tenéis? 18. 18. 18. 20. La vieja, la vieja, la mayor, la madura, la abuela, la abuela, la abuela, la que cae siempre en estas cosas, la abuela que cae siempre. Ellos se han venido a estudiar aquí nada más que para que lo entrevistáramos nosotros. La vez que estábamos en la biblioteca y he visto una historia que ha subido y he dicho, vamos no. Si dentro de poco veis a estos chavales que están trabajando en un McDonald's de camarero, es por nuestra culpa. Porque han salido a los estudios para venir aquí a que lo entrevistemos nosotros. ¿No denigre a la gente del McDonald's? Que no denigre a la gente del McDonald's, que me ponga bien la hamburguesita, que cuando la abro siempre está el pancito para el lado, se le cala la chuga por el otro lado. ¡Pum! Bien la hamburguesa. En los 10 años la carrera terminada, oposiciones, y no a profesor, sino a bombero. Gente maravillosa, estamos aquí con gente maravillosa, aquí. Es que tú has tenido que vivir mucho fuego allí, ¿se viste? Bombero, bombero, muy bien, muy bien. Los contenedores. ¿Con qué edad más o menos se suele acabar, bomberería? Bomberería. Tenemos 18, más 4 años de carrera. ¿Qué estás haciendo tú? Educación primaria. Y después de lo que es la carrera, opositor a bombero. Y un poquito de... Hombre, eso es un muchito, no, un mucho. Un muchito, un muchito. Que los bomberos viejos que están gordos, pero el que entra tiene que estar fuerte. Pero hay un mínimo de altura, ¿no? Sí, unos 60 creo que hay. 60 pichas, eso es... Yo ahí no puedo entrar, ¿no? No puedo. No, pero Jiménez Losanto, por ejemplo, sí, que es así. Jiménez Losanto, yo he sido bombero. ¿De 60 a 70? Yo creo que 70, 60 músicos, ¿no? Para 60. Más o menos. ¿Tú quieres ser bombero? No, yo quería ser guardia civil. Por lo que sea, ¿no? ¿Tenéis pensado tener descendencia? Es bonita palabra, ¿eh? Lo estuve hablando, pero es que digo, mira, qué bonito tener una familia y tal, pero luego digo, y si le pasa algo a tu hijo... Bueno... A mí me da mucho miedo de eso. ¿Un perro? Un perro mejor. No. ¿Tú también piensas igual? Mira, yo es que soy bollera, entonces no sé... Bueno, ¿y qué pasa? No sé lo que me costará tener hijos. Detallito, pero... Sí, pero sí me gustaría, además me gustaría tener muchos hijos. ¿Muchos hijos? Me gustan mucho los niños. Niña, niña, niña. Niña, no le pegas a tus manos. Todavía, no le pegas a tus manos. Niño, comete esto, niño. Las has hecho la cama. Y venga biberones, y venga biberones, y venga papilla, y... ¿Tú tienes pensado tener hijos? Hombre, sí, pero todavía no. No, ya lo sé, digo en un futuro. Hay gente que dice, yo hijo no, que yo no go, yo quiero estar todavía de fiesta. Pero algún día formaré mi familia. ¿Tú? Yo no. ¿No tienes pensado tener hijos? Ya va a tener perro. Ah, pero, ¿cuántos perros? Buah, tengo unos pocos. ¿Para curar las patas, bien? Claro, claro. Pero plan mucho, rollo a lo mejor 100. No, y yo. 6 o 7, 6 o 7. 6 o 7. Pff, este perro es una pesta, perro, ahí estoy lleno a pelo. Pero cómprate perro que no suelten pelo, por favor, un perro que suelte pelo. El niño no suelta mierda. No, pero el niño es tuyo, el niño no suelta pelo. Bueno, si el niño suelta pelo es que tiene alguna enfermedad. ¿Tú qué edad tienes? Yo tengo 19. ¿Qué estaban haciendo tus padres cuando ellos tenían 19 años? Mi padre trabajaba y mi madre creo que también se buscaba la vida. Es diferente, ¿no? Ahora hay más oportunidades, antes no había tantas oportunidades, hay que buscarse la vida. Y más información, ¿no? Al fin y al cabo también. Sí, con más son pedagogos. Pedagogos, fantasía. ¿Cómo compara tu vida ahora con esta edad con la de tus padres con esta edad? Pues es totalmente diferente, vamos. Mi madre, en sexto de primaria, puso una academia de baile. Una academia de baile, Dios mío, Lola Índigo, es su madre. Y pues una academia de baile. ¿Con tu edad, con 20 años? No, con menos, con 3 o 14 años. Y después tuvieron un ba. Ah, claro, de la academia de baile, después lo normal que tú evoluciones es un ba. En el mismo sitio, ¿no? No, pero estaba combinado, era el baile y... ¿Ba con baile? Pero no estaba en el mismo sitio. ¿Será un sitio de estos de Paul Dander? De chavalas un poquito distraídas, ¿no? ¿Tus padres con 19 años? Mis padres con 19 años estarían juntos. ¿Dónde la pava? Pero... ¿Dónde la pava, ahí en el parque, ahí en Morón? Claro. En Morón yo. Ah, en Morón, vale. Pero a lo mejor iban a un día en Morón a tomar una cerveza, con un marzo montadito. ¿No has ido nunca a tu padre en Morón? ¿No te han contado nunca a viajar en Morón de tus padres? A lo mejor. ¿A ti te tuvieron en Morón? No, no puede ser, no puede ser. Un hotelito, una casita rural en Morón, al lado del cuartel. Ah, lo mismo, de ahí viene tu afán por la fuerza de seguridad del Estado. Porque te tuvieron en Morón, al lado de la base militar. ¿Cómo veis vuestra independización? ¿Muy cerca o muy lejos? Yo, cerca. ¿Cerca por aquí, por la de la zona esta, no? De Iberpo, ¿no? No. Estamos hablando de independizarse con sus correspondientes pusheros, con sus planchamientos, tupperware cero, tupperware propio. Y este cocina bien, ¿eh? Yo soy un cocinita. ¿Qué es lo que tú cocinas mejor? Lo que mejor cocino. La lenteja, yo creo. Ah, tec y la lenteja, echa en la olla y... O una acarrillada. Ah, bien, 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 bien. Aplauso, aplauso, bien, aplauso. Pero la circunstancia de cada uno es única y... Cada uno la ha tenido que pasar por ciertos momentos en los que ha tenido que ser más mayor y ya está. En Sevilla esta tengo que sufrir mucho allí, una infancia dura, come de la basura, matar a personas, matar a un amigo suyo por un cigarro. En fin, él a su vez la ha sufrido mucho. No sabéis por lo que ha pasado el chaval en Sevilla este. ¿Tú eres buen ahorrador? Yo sí. ¿Cómo ahorras tú? ¿Qué técnicas tienes tú para ahorrar? Yo, por comprar marca blanca. En el supermercado, en vez de comprar el Fairey, uno que es blanco, para no dejar marca que no nos han pagado. Para mover, porque tú compras el Fairey falso no eres ahorrador. Dime más cosas. Así en con todo, ¿no? Así en con todo, ¿no? Así en con todo. Que no compras a lo mejor el arroz, en vez de SOS, el de SASS. Ahí está, ahí está. De los médicos. El arroz de los médicos. El SASS. Nosotros tenemos en el piso una colección de cervezas. Rara. Ay, no, rara, y, eh, cerveza no, eh, y las marcas y todas las marcas, eh. Consejo para los chavales que ven al Tramuse. Darle mucho cariño a vuestros padres para que no tengan intenciones ninguna de que se vayáis. No independizad nunca, no sed adultos, sed siempre niño, como Peter Pan y como la novia de Risto Mejide. Saluda a tus amigos. Un saludo para el ñoqui, para el padre y para el Zuf Vázquez. Carmen, Marta Galán, Jorge Mesa, Natalia, Mercedes, todos os quiero, os adoro. A mi Marco también, Marco, que también te quiero. Yo, a mi peluquera. Mi amiga Noemí, Carmen María, Rosa, Sete. Ya que estamos a mi burbuja, a todo. La vacuna por ahí dentro. En esa puerta hemos visto siempre nosotros entrar a la gente para vacunarse. ¿Vale? Solucionando la vida de los ancianos de España. Al Tramuse, servicio público. Si nosotros no hubiéramos estado aquí, ese hombre se va a ir sin vacunarse a su casa. Y mañana, mañana, tanatorio. Oye, estaría muy bien, estaría bonito, eh. Ah, corta, corta. Mi deporte es frega.